Para las almas de Hildebrando Acevedo y Ana Leonor Torres de Acevedo, que brille para ella la luz perpetua, que el Señor Dios les conceda el descanso eterno. Estos fueron dos esposos que en vida se amaron, y porque se amaron previeron, previeron ellos que tenían que estar juntos aún acá en este santo camposanto, jardín-cementerio. Yo estoy aquí porque he sido invitado por unos buenos vecinos de la comunidad donde yo vivo, allá en Firavitova, la tierra prometida. He venido a orar con una santa eucaristía. Yo no sé ustedes, esas personitas que tienen a sus padres, si cuando los despiden, los despiden y los dejan en un camposanto como este, donde estén rodeados de flores, y que se estén haciendo oración en la capilla constantemente. Vaya, esto sí, así se siente bien, creo yo. Por lo que descansan en paz aquí. Mire, amigas y amigos, hoy estamos aquí, hoy yo estoy acá, mañana quién sabe. Mañana quién sabe si usted estará aquí, en una tumba de estas. Eso lo sabe Dios. Lo bueno es prever en vida lo que vayan a hacer los familiares con uno. Pienso yo. Por ejemplo, yo pensé de joven, cuando Dios me socorrió, el trabajo y todo lo que me dio, en adquirir también un lotecito, para un día estar así, con una lápida, puede que no haya ni flores. Lo más seguro es que no hay, porque como me quedé solo en la vida, pues así estaré. Pero bueno, amigas y amigos, no hay que ponerse tan melancólico. No hay que ponerse tan melancólico. El mundo de los santos, el mundo de los pecanos, ahí se nos vaya la puerta. ¿Cómo vivimos su presa? Ellos son los que me invitaron. Hoy están así. El próximo año también estarán todos. He ahí la pregunta que les hago, y se la dejo en el tintero. Yo, como siempre, andando, mostrando, tratando de decir cosas que a veces ofendo, sabrán perdonarme, ¿no? y si, y se tí. Igual, que ir en el tino, y si, que ir en el tino, y si, y si, y si, El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria para nuestro bien y provecho de toda su santa iglesia.